Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la suscripción KnitCrate del mes de diciembre que me acaba de llegar y que es preciosa como siempre. Recordaros que si os queréis suscribir tenéis un descuento del 20% entrando en el link que os dejo por ahí abajo y utilizando el código de descuento, pero es únicamente para la primera vez. Así que aprovechadlo si es que os apetece probar porque desde luego no os vais a arrepentir. Es una suscripción que nos llega desde Miami y podéis recibirla en cualquier parte del mundo. El coste de esta suscripción es de 24,99 dólares que podéis elegir entre otras suscripciones que hay de acuerdo a vuestras necesidades. En este caso mirad qué bonita es. El nombre de la lana es Vidalana, ya hemos recibido otras lanas así y no sé si podéis ver que está como tejida, son como cadenetas y tiene un tacto increíble pues como todas las que recibimos de esta casa porque pues son lanas totalmente de fibras, totalmente naturales. Jamás he recibido unas lanas de estas que tengan alguna fibra que no sea natural. Por tanto pues el tacto es siempre alucinante, la verdad. Aquí nos indica que está hecha en un 48% de lana merino, el 20% de baby alpaca, es decir de alpaca de bebé y el 32% de algodón orgánico y está hecha para trabajar con aguja de entre 3.25 y 3.75 milímetros. Y como siempre nos indican los cuidados para estas lanas que es que se tienen que lavar a mano y secar en superficie plana. Tiene que secarse al aire en superficie plana. Y que, bueno, pues estas lanas ya sabéis que no las podéis conseguir en ningún sitio solamente comprándolas a NITCRE, es decir suscribiendos. Mirad como siempre dentro encontramos un detallito que nos llevan mucho tiempo metiendo, en este caso es un pin, ya veis qué mono es, y los patrones que nos traen. Bien, como os digo este es un tipo de suscripción que es la de membership, luego tenéis la sock crate, que es esta, entonces en la de los cafetines, que es la traducción, recibís únicamente una madeja, 100 gramos, y en la de membership recibís 200 gramos. Los colores de este mes eran estos tres, tú puedes elegir el color o decidir que te lo manden pues por sorpresa. Yo nunca lo decido y la verdad me ha encantado, pero cualquiera de los tres creo que me hubiera gustado muchísimo. A continuación, pues tenemos los tres colores que venían en la otra suscripción, en la de los calcetines, y estos son los diseños para estas dos suscripciones. Unos calcetines a ganchillo, otros calcetines a punto, unos calentadores a punto también, y una bufanda, que esta la verdad no me ha gustado demasiado, está hecha ganchillo, pero no me gusta porque la veo muy estrechita, aunque también es verdad, ya sabéis que con 200 gramos pues nos da para lo que nos da, y a veces pues no podemos hacer otra cosa, pero lo que es el diseño es muy bonito. De hecho, me encanta que viene aquí el gráfico, a mí esto me ayuda muchísimo más que lo que son las explicaciones, pero está muy bien que podemos elegir, y además siempre os digo que lo tenéis también digitalmente. Aquí tenemos los calentadores con el paso a paso, tenemos estos calcetines, que ya os he enseñado antes, y los otros de ganchillo. Estos son los patrones que como siempre pues viene todo explicadito y muy bien, y aquí ya nos adelantan lo que será el tema del mes que viene, para que ya podamos ir eligiendo color, si es que queremos elegirlo. Nos dan unos días del mes, y ahí lo tenemos que hacer. Y bueno, pues ya sabéis que yo siempre os hago algún diseño con estas lanas, tengo bastantes hechos en el canal, y ya tengo pensado qué hacer con esta lana, así que además si os suscribís, pues tendréis estos diseños y las propuestas que yo os presenté. Así que nada, si os animáis, no os olvidéis de poner el descuento y de entrar en el link. Y nada más, con esto os dejo ya hasta el próximo vídeo. Muchos besitos.